...de las bancadas de oposición tienen como titular a la diputada Hiroshka Elvir, la diputada Fátima Mena y también el señor Mauricio Villeda, que no lo hemos observado por acá, pero está el resto de Padres de la Patria. La vemos ya, que se ubican ahí con el documento, en imágenes a esta hora de la noche de Axel Flores y Alan Godoy. Van a dar inicio y es importante escuchar desde el principio, compañeros, porque esto significa que también dan paso a presentarse en la sesión de mañana a las 2 de la tarde, porque les consultamos nosotros previamente y ellos han notificado que van a presentarse porque es su deber. Alex Cáceres, con usted. Gracias. Inicia de inmediato la sesión extraordinaria convocada por la oposición. Escuchamos. Acedo la palabra a la presidenta en funciones, la compañera Hiroshka Elvir. Escuchamos a la presidenta en funciones, Hiroshka Elvir. ...de los diputados del Congreso Nacional, estando presentes los miembros de la bancada del Partido Liberal, los miembros de la bancada del Partido Salvador de Honduras y los miembros de la bancada del Partido Nacional. Vamos a compartir con ustedes la lista que va a ser publicada en donde ellos han firmado asistencia. Así que vamos a ceder el uso de la palabra para poder dar al secretario por ley. Cedo la palabra al diputado Yossi Toscano para que presente moción para integrar al secretario por ley. Buenas noches, polo hondureño, compañero y exdiputado. Presento formal moción para que quede instalado secretario por ley y prosecretario en virtud de que no atendió a la convocatoria otro secretario. Presento formal moción para que sea la diputada Zuyapa Figueroa con su condición de secretaria y el diputado Marlon Lara en su condición de prosecretario. Se pregunta a la Cámara si se considera la moción presentada por el diputado Yossi Sadam Toscano. A discusión. Suficientemente discutido, a votación. Así que asume en este momento la diputada compañera Zuyapa Figueroa para que sea secretaria para poder desarrollar esta sesión extraordinaria del primero de noviembre. Y el compañero Marlon Lara. Se le pregunta a la secretaria si tenemos quórum. Tenemos quórum, señora presidenta. Ahora vamos a hacer el uso de la palabra a la vicepresidenta Fátima Mena. Muchísimas gracias, presidenta, por ley. Quiero en este acto presentar formal moción para que este pleno donde nos encontramos más de 65 diputados debidamente representados procedamos a emitir un decreto de autoconvocatoria. Por lo tanto y por economía procesal, le solicito que se apruebe la siguiente moción a donde se emita un decreto que dice considerando, considerando por tanto decreta. Artículo 1, aprobar la moción presentada el día de hoy en este Congreso Nacional por más de 65 diputados con la participación de 72 diputados del Congreso Nacional a una sesión extraordinaria al amparo de él, lo dispuesto en el artículo 190, numeral 3 de la Constitución de la República. Artículo 2, se convoca sesión extraordinaria para el día miércoles primero de noviembre a las 7.45 de la noche en las instalaciones del Congreso Nacional en lugar a donde se llevará a cabo esta celebración de esta sesión extraordinaria. Asimismo que se discutan los siguientes puntos de agenda. Primero, comprobación del quórum. Dos, apertura de sesión. Tres, oración e invocación a Dios. Cuatro, resolución del pleno para dejar sin valor y efecto la designación e instalación de la comisión permanente contenida en la resolución número 003-2023-JD-CN. Cinco, resolución del pleno para dejar sin ningún valor y efecto emitida por la comisión permanente contenida en la resolución número 001-2023-CP-JD-CN, mediante el cual se eligió interinamente y de forma ilegal al fiscal general y al fiscal adjunto. Seis, cierre de sesión. Siete, lectura y discusión de la aprobación del acta. Artículo tres, ante la ausencia del presidente y del secretario del Congreso para los efectos de dar cumplimiento a la convocatoria contenida en el presente decreto que corresponde a la sesión será presidida por quien, por la diputada Eroska Elvir y además por los secretarios nombrados en esta sesión extraordinaria. Asimismo, artículo cuatro, la presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación una vez comunicada a través de los medios de infusión. Dado en el municipio de Tegucigalpa, Distrito Central, a los primeros días del mes de noviembre del año 2023, Eroska Elvir Flores, presidenta Zuyapa Figueroa, secretario, Marlon Larea, secretario. Someto, presento formal moción para que le dé el trámite correspondiente, señora secretaria. En este momento la secretaria del Congreso Nacional en funciones, la diputada Zuyapa Figueroa, escuchamos. La presente moción, por favor, levantando la mano, se toma en consideración, a discusión, la presente moción. Suficientemente discutida, a votación, levantando la mano. Queda aprobada por una dignidad. Vamos a cerrar la sesión para convocar para las 7 con 45 minutos para leer la siguiente orden del día. Comprobación del quórum, apertura de la sesión, oración e invocación a Dios. Dejar sin valor y efecto la ilegal comisión en la resolución del pleno para dejar sin ningún valor y efecto la designación e instalación de la comisión permanente contenida en la resolución número 003-2023-JD-CN. Y el punto número 5, resolución del pleno para dejar sin ningún valor y efecto emitida por la comisión permanente contenida en la resolución número 001-2023-JD-JD-CN, mediante la cual se eligió interinamente al fiscal general y fiscal adjunto. Cierre de la aprobación del acta y cierre de la sesión. Se cierra la sesión a las 7 con 40 minutos. Se le pregunta a la secretaria si tenemos quórum. Tenemos quórum, señora presidenta. Se apertura la sesión cuando son las 7 con 41 minutos. Y se le cede la palabra a la diputada Claudia Ramírez, quien dará la oración. En estos momentos se ponen de pie los diputados y se da de inmediato pase a la diputada Claudia Ramírez, quien dirige la oración en estos momentos. Vamos a escuchar de inmediato a la diputada Claudia Ramírez la oración de esta sesión de esta noche. Este día primeramente venimos ante ti pidiendo perdón, perdón primeramente a ti, señor, como clase política y como diputados. También pedimos perdón al pueblo hondureño y entramos a tu presencia para que seas tú tomando control del país, invitando al pueblo hondureño a orar por Honduras, levantando una oración de guerra espiritual en los ámbitos celestiales. Porque primero las luchas se ganan en el ámbito celestial. Cúbrenos con tu sangre preciosa y que todo lo que se haga aquí, señor, tú vas delante, no como iniciaron este gobierno con chamanas en la casa presidencial. Aniquilamos en el nombre de Jesús toda cosa y acto maligno que en este país se ha decretado. Y te ponemos en nuestras manos, señor, así como esta sesión y todas las que vendrán. Y todo aquello que está fuera de la ley, tú lo vas a aniquilar, señor, en el nombre de Jesús y con la fe en Cristo Jesús. Amén. La oración dirigida por la diputada Claudia Ramírez. De inmediato continúa la sesión y en el otro extremo los diputados del partido Libertad y Refundación. Escuchamos a la presidenta en funciones de esta sesión extraordinaria, la diputada Iroska Elvir. Escuchamos de inmediato. Se le cede, se le cede la palabra en este momento a la diputada, quien asume como secretaria legal su llapa Rigueroa, para que le dé lectura a las resoluciones que están en punto de agenda presentados en el orden del día de esta sesión extraordinaria del primero de noviembre del año presente. Bueno, están tirando agua de arriba. Vamos a pisar a la doctora Suyapa Figueroa, en este momento secretaria por ley, en esta sesión extraordinaria de la oposición política del país, mientras al otro extremo está a la bancada del partido Libertad y Refundación, lanzando agua, lanzando envases a los diputados acá en el Congreso Nacional. Vamos a pisar a la diputada Suyapa Figueroa. Yo llamo el Congreso Nacional el día 31 de octubre del año 2023 y publicado en el diario oficial La Gaceta número 36.371 el día 31 de octubre del mismo año, contentiva de la designación e instalación de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, en virtud de que tal designación e instalación son improcedentes por haberse resuelto en contravención del previo decreto de prórroga emitido por el Pleno de este mismo Congreso Nacional, mediante el cual se acuerda prorrogar la sección ordinaria de la presente legislatura, según un decreto legislativo número 61 de octubre del presente año. La Junta Directiva del Congreso Nacional tiene su contribución en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Sin embargo, la potestad de decretar, modificar y derogar, revocar o dejar sin ningún valor y efecto los decretos o resoluciones que se metan en representación de este Poder del Estado que corresponden exclusivamente al Pleno del Congreso Nacional. Segundo, la presente resolución entra en vigencia a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Gaceta o en cualquier medio de comunicación de difusión nacional, escrito, visual o medios electrónicos conforme al artículo 38, literal D, del decreto legislativo número 33, guión 2020, dado en la ciudad de Tabucigalpa, municipio del Distrito Central, en la sesión celebrada por el Congreso Nacional al primer día del mes de noviembre de 2023. Irozca Lindalí Elbir, Flores, Presidenta, Suyapa María Figueroa, Secretario, Mauricio Villana Bermúdez. Una vez que la secretaria de esta sesión extraordinaria ha dado lectura a la resolución de esta sesión extraordinaria del primero de noviembre del año presente, le consulto a la Cámara si se toma a consideración la resolución que leyó la diputada Suyapa Figueroa. Suficientemente discutida, a votación. Queda aprobada por unanimidad. Se presenta ante la Cámara. Se presenta ante la Cámara. Se procede a dar lectura del acta que fue establecido como punta de agenda. Bien, se procede a dar lectura al acta de la sesión anterior para dejar sin valor y en efecto la nominación de fiscales interinos. Escuchamos a la secretaria en funciones, doctora Suyapa Figueroa. El acta del año 2023 que contiene la elección interina realizada por los señores Joel Alcónio Zelaya como fiscal general y Mario Alexis Morazán como fiscal adjunto por haberse efectuado dicha elección en contravención. El artículo 208 número 11 de la Constitución de la República y el artículo 18 de la ley del Ministerio Público, al no existir la indispensable causal de ausencia absoluta de quien debe cumplir como fiscal general, porque dicho cargo no lo ostenta el fiscal general adjunto de la República por Ministerio de la Ley, abogado Daniel Arturo Cibrián Hueso. Segundo, Al paro de lo dispuesto en el artículo 80 de la ley orgánica del Poder Legislativo y del 18 de la ley del Ministerio Público, este pleno del Congreso Nacional de la República de Honduras, al abogado Daniel Arturo Cibrián Hueso como fiscal general adjunto de la República por Ministerio de la Ley y representante legal de dicha entidad, hasta en tanto no se elija el fiscal general y fiscal adjunto de conformidad con el artículo 233 de la Constitución de la República, con el voto favorable de al menos dos terceras partes. Tercero, al inscribir al jefe de Estado Mayor, en conjunto, vicealmirante José Jorge Portín Aguilar, el señor de testario de Estado, en los espacios de SEMP, general Gustavo Sánchez, a fin de que le brinden toda la colaboración que el fiscal general adjunto de la República por Ministerio de la Ley le requiera para el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales que ejerce. Cuarto, la presente resolución entra en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta o en cualquier medio de comunicación de difusión nacional. escrito en los medios electrónicos conforme al artículo 38 literal del decreto legislativo 33.20. se consulta a la Cámara si hay alguna consideración al acta que se ha dado a la resolución del acta. no hay consideraciones al acta que se somete a votación. alzando la mano votación alzando la mano queda aprobada por una niña de 72 congresistas presentes. se cierra la sesión extraordinaria celebrada el primero de noviembre al... ya se aprobó el acta se cierra la sesión cuando son las 7.50 minutos hoy primero de noviembre se cierra la sesión Bueno, se cierra la sesión en estos momentos por parte de la oposición política en estos momentos y quedan... escuchamos. ...loca nuevamente para las 7.52 minutos para aprobar el acta que contiene las acciones de resolución de esta sesión extraordinaria celebrada este día. Bueno, van a dar lectura al acta para aprobar de inmediato también el acta, se dará lectura y aprobación el acta y mientras en el otro extremo también podemos mostrar los diputados del Partido Libertades y Refundación que han lanzado votes, están lanzando votes, están lanzando algunos objetos a los diputados ya que la sesión se celebra en una planta baja y ellos están en una segunda planta y es mucho más fácil el lanzamiento de objetos se dará lectura al acta en estos momentos para aprobarla de inmediato en esta sesión extraordinaria que se está realizando acá en el Congreso Nacional estamos llevándole a ustedes toda la transmisión de lo que ocurre ya que los diputados de la oposición política están aprobando de inmediato dejar sin valor y efecto lo aprobado por parte de la Junta en Propiedad que eligió a los fiscales interinos escuchamos de inmediato la Presidenta en función de Iros Calvira Secretaria, si tenemos quórum Tenemos quórum, señora Presidenta Ahora cedo el uso de la palabra para dar lectura al acta de esta sesión extraordinaria celebrada hoy, primero de noviembre del Presidente Alpa Escuchamos a la doctora Ciudad Pafiro Municipio del Distrito Central en los salones de sesiones del Congreso Nacional al primer día del mes de noviembre del año 2023 siendo las 7.35 minutos de la noche se abrió la sesión presidida por el Honorable Congresista Vicepresidenta Iros Calindalí Elbir Flores con asistencia de la Honorable Diputado de la Bancada del Partido Salvador de Honduras Partido Liberal de Honduras, Partido Nacional de Honduras la Presidenta en funciones habiendo confirmado según el listado de asistencia que no hay secretario, ni prosecretario y ni secretario alterno se procede a dar la palabra al diputado Yossi Toscano a fin de que propongan los secretarios por ley el diputado Toscano propone moción para que se nombren los diputados Suyapa Figueroa y Marlon Lara para que asuman como secretarios por ley para la sesión y las subsiguientes que se desarrollen el día de hoy la Presidenta le da el trámite correspondiente a la moción presentada tomada en consideración por la Cámara la somete a discusión insuficientemente discutida la manda a votación y queda aprobada por unanimidad de los miembros presentes del Pleno acto seguido asumen como secretario por ley la diputada Suyapa Figueroa y Marlon Lara acto seguido dando cumplimiento al orden del día establecido se desarrolló en la forma siguiente la secretaria procedió a la comprobación del juoro la presidencia declaró abierta la sesión acto seguido el honorable bueno mucha atención en estos momentos se arma acá porque los diputados del partido nacional